¡Becidísimo gol del equipo local! ¡Que era más que el Newcastle! ¡Me equivoqué de español! ¡Lo hizo David Silva! ¡Gana el City 1-0! ¡Qué linda la jugada, Rulo! Mirá, la comienza Silva, llega Seco. Esto es un crecimiento de Seco, porque tira la pelota hacia atrás, después la capitaliza tras el rebote Silva, que acompaña la acción, entonces la cabecea al fondo del arco. Pero digo, es un crecimiento de Seco. Generalmente lo que hacía el delantero era pegarle al arco, ser un poco individualista. En esta levanta la cabeza, juega la pelota hacia atrás y en el amanecer del partido, el grito de este señor, del chileno, Manuel Pellegrini, ¡Gana el City 1-0! Y empezar ganando el partido y empezar ganando el arranque del primer encuentro de la Premier es muy importante.